Antes de que finalice el mes de septiembre, el umpire de Liga Mexicana de Béisbol José Guadalupe del Puerto estará en la ciudad de Coatzacoalcos para impartir un seminario. Esto lo informó Saul Cruz, organizador de la clínica, quien detalló que esta será no solamente para aquellos que laboran como umpires, sino también para los peloteros de la zona. Fíjate que en esta clínica va a ser un poquito diferente. Pepe trae la idea de ver jugadas en proyección. Entonces él nos va a hacer ciertas preguntas antes de que termine una jugada. Va a ser netamente de video. Pues esperamos que vengan todos, porque la verdad es que no nada más los umpires, también los managers delegados, porque ya ves que si tú te diste cuenta en este juego, bueno, no hubo tantas alegatas porque hicimos, creo yo, un buen trabajo. Pero siempre ellos piensan que saben todo acerca de béisbol y bueno, es para el público en general. Acerca de los módulos y de la sede Abundo, ¿qué espera se efectúe en el estadio presidente Miguel Alemán? Van a ser dos días. La fecha todavía es tentativa. Estamos esperando que José, ahorita José está empallando la final de Perico contra Toros de Tijuana. Entonces nada más que lo desocupen, nos va a decir cuándo viene él. Y yo tengo pensado que como por el 23, 25 de septiembre viene. Y va a ser aquí en Miguel Alemán con el Francisco H. Santos. Por último, Saúl Cruz reiteró la invitación para que se acerquen a pedir informes acerca de esta cuarta clínica que llevarán a cabo en el antiguo Puerto México. En la Cámara de Ordo Román, para más deportes, Enrique Martínez.